Si se ha ido es la ley de la vida Ya no puedes sentir su presencia Es verdad, te quedan las heridas Será duro vivir en su ausencia ¿Para qué llorar? ¿Para qué sirve? El camino es más triste si lloras La belleza debes recobrarla Cuando te salga el sol o veas una flor ¿Para qué llorar? ¿Para qué sirve? Si es más bello sonreír al nuevo día Hay tormentas y después alegría Si ya tienes un sol que calienta Si se ha ido es la ley de la vida Ya no puedes sentir su presencia Es verdad, te quedan las heridas Será duro vivir en su ausencia ¿Por qué llorar? ¿Para qué sirve? Si la paz la encuentras en tu calma Con tus llantos no resuelves nada Ponte al frente, alegra tu mirada Pero si ves que te sirve llorar No lo dudes, suelta todas tus lágrimas Déjalas que te bañen la cara Sécalas al llegar la alborada ¿Para qué llorar? ¿Para qué sirve? El camino es más triste si llorar La belleza debes recobrarla Cuando te salga el sol o veas una flor ¿Para qué llorar? ¿Para qué sirve? Si se ha ido es la ley de la vida Ya no puedes sentir su presencia Es verdad, te quedan las heridas Se da duro vivir en su ausencia